Voy a Saratoga Springs a retirar dos autos del Saratoga Auto Museum. Son un Indy Curtis Craft 550F de 1957, réplica de Novi, y un Ford de carreras modificado conocido como El Eliminator. Ambos son propiedad del legendario periodista y creador de la carrera Cannonball, Brock Yates y su esposa Pan. Me encargaron que los ayude a vender los autos. Estos autos fueron prestados al museo como parte de una exhibición en homenaje a Brock. Pan, quiero ver los autos. Yo también quiero verlos, porque cada vez que los veo, me entusiasmo como la primera vez que los vi. Estupendo, vamos a verlos. Bien, vamos. Soy Pamela Yates, la esposa de Brock Yates. Afortunadamente, él y yo fuimos compañeros en todo durante nuestros 35 años de casados. Y compartimos lo bueno y lo malo, y estoy muy entusiasmada por el hecho de representar sus autos. Ahí está El Eliminator. Así es. Guau, es un auto estupendo. Es un típico concepto de Yates. ¿Sí? Sí. Es magnífico, es ruidoso, es imponente. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron las carreras en California. Claro. Había muchos hombres que volvían de la guerra y no sabían qué hacer, y la velocidad y el ruido eran importantes para ellos, y así empezaron a fabricar estos autos. ¿En qué año se fabricó? Fue fabricado en 1954, y Duffy Livingstone, quien lo fabricó, era un hombre muy osado. Hay una historia. Se lo llamaba El Eliminator Tisipa. Pero cuando la SoCal y la SCSA descubrieron que representaba la palabra Tisipa, Duffy tuvo que cambiar el nombre. ¿Lo tuvo que cambiar? Sí, porque Tisipa significa mierda de molos. Cuando Brock se lo compró a Duffy en 1997, lo llevó al Monterrey Historics y obtuvo el octavo puesto y el premio Chopard al mejor desempeño. Guau, qué bueno. Sí, es muy bueno. Y después ganó el de Pebble Beach. Así es, en 2003, creo que fue el primer año que incluyeron la categoría de autos modificados. Así es. Y logró el primer puesto en Pebble Beach. Guau, tiene una gran historia. Así es. Cada vez más gente lo entiende y esa es la clave. Es la clave de la historia, es la historia americana del deporte. Sí. Y Brock lo sabía. Y está en Novi. Mira esto. Guau. Ese era un proyecto de amor para Brock. Él pensaba, si pudiera fabricar un proyecto, un auto que fuera verdaderamente importante, ¿cómo sería? Y amaba los autos y las carreras de Indianápolis y le fascinaba el Novi. Pero le fascinaba porque el Novi no se había fabricado mucho. Claro. Eran tan rápidos que tuvieron que dejar de fabricarlos. Increíble. Porque no creían que eran seguros. Así es. Así que le pidió a un excelente fabricante que lo hiciera desde cero. Y estaba fascinado y es excelente. Creo que son dos autos muy especiales. Estoy de acuerdo. Y Brock se dedicó a ellos y los quiso realmente mucho. Estuvieron en una bella exhibición en el Museo de Zaratoga. Así es. Sí. Llamaron la atención y atrajeron a los medios de comunicación. Es muy bueno haber podido compartirlos con el público durante ese tiempo. Ahora es momento de seguir adelante. Así es. Y es hora de que alguien más los tenga y los cuide. Y que los disfrute al igual que él. Así es. Brock estaría muy, muy contento si eso pasara. Es una bella. Como saben, Brock padece Alzheimer. Y como dije, goza de buena salud y está luchando. Pero es hora de dejar de lado todo esto y simplificar nuestras vidas. Me dijo, para mí ya no los puedo disfrutar como antes. Y es realmente importante que alguien más lo haga. Alguien que le importe que los quiera como los quise yo. Entonces, por eso los vendemos. Y California es el mejor lugar por Monterrey, porque es un auto de California. Y ahí es donde a él le gustaría devolverlo. Piensa que es el mejor lugar y que, por supuesto, ellos van a saber valorar el auto y su historia. Un poco más. Un poco más. Así está bien. Eso es. ¿Pueden con la bomba de combustible? Sí, no hay problema. Bien. Es hora de cargar los autos. Los vamos a poner a la venta en subastas Mekun en unos meses. Así que tengo tiempo para promocionarlos y dejarlos en excelentes condiciones. También tengo algo muy especial preparado para el Novi. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.